El próximo sábado 12 de diciembre se celebrará el evento del Teletón en el Crip de Oaxaca, en el cual habrán grandes sorpresas, así lo confirmó Marielena Marrufo Tenorio, directora del Centro de Rehabilitación. El evento del Teletón, que será transmitido por televisión abierta, no será tan largo como los años pasados, y en esta ocasión la meta de recaudación no será monetaria, sino será con visitas a los diferentes centros de Teletón. 500 mil visitas son las que quiere llegar esta fundación, en sus diferentes Crips, en el Hospital de Oncología, en el Hospital de Pelucas y en la Universidad. Como cada año todos los Crips nos unimos al Teletón a nivel nacional, este año hay grandes cambios, yo creo que a todos nos van a sorprender, el Teletón 2015 no va a durar 27 horas, solamente 16 horas y la meta no va a ser económica. Nuestra meta nacional es de visitantes a los centros de rehabilitación infantil Teletón, al Hospital de Oncología y al de atención de autismo. La intención de Fundación Teletón para que la gente acuda a visitar los diferentes Crips, que se encuentran en varios estados de la República Mexicana, es que la gente conozca realmente qué es lo que se hace con el dinero de las donaciones y con ello dejen su cooperación para seguir ayudando a los niños y niñas con discapacidad. Pero nos estamos abocando mucho a que las personas vengan al Crips, de verdad visiten el Crips, es una experiencia muy interesante y aparte se resuelven muchas dudas. Y para eso, para también que las personas vengan, como cada año tenemos nuestra kermés, de verdad es bien rica nuestra kermés, muchos empresarios oaxaqueños donan la comida para que lo que se consuma sea para el evento y vamos a tener este año la presencia de artistas locales y también la presencia de artistas que han estado participando en La Voz México o en Pequeños Gigantes y en Parodiando. Este sábado 12 de diciembre, el Crips de Oaxaca, que se ubica en Santa Cruz, Cojocotlán, estará abierto todo el día para alcanzar la meta de visitas. María Elena Marrufo agregó que habrá invitados especiales para que la gente se anime a visitar el centro de rehabilitación y que realicen su respectiva donación. Con imágenes de Carlos Chiñas para MVM informó Joshua Ramos.